El objetivo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires ahora es construir una villa olímpica, pero qué quieren los vecinos, que se vuelvan a los vuelos. Los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 se realizarán en la ciudad de Buenos Aires. Una de las sedes será este lugar, el parque de la ciudad, donde se construirá la futura villa olímpica que albergará a los deportistas. Sin embargo, vecinos y distintas asociaciones se oponen a este proyecto y quieren que este lugar vuelva a ser el parque de diversiones más grande de Latinoamérica. Acá va a estar no solamente la vida olímpica, sino que va a ser el corazón de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Una obra enorme, gigantesca, que va a arrancar en marzo de abril de la año que viene, en el 2015. Consta de cinco concursos que ya se están abriendo los sobres, son cinco concursos distintos, para que los edificios no sean iguales, sino que sean cinco tipos de edificios distintos en cada una de las manzanas. El objetivo es llegar a Castillo, son camas. Yo creo que este lugar tiene que funcionar como el único parque de diversiones de la ciudad de Buenos Aires, que es lo que es, es el más grande de Argentina. ¿Cómo está hoy en día el parque? La parte verde, cuidada. Los Juegos están más o menos ahí. Es más o menos, obviamente, sin utilizar. Están al interior, digamos. Pero están, dentro de todo, en un bastante buen estado. O sea, son todos recuperados. Si bien el proyecto del gobierno porteño pretende revitalizar la zona sur de la ciudad, los amantes del antiguo parque de diversiones, hoy obsoletos, sueñan con su reapertura, algo que no está en los planes de los funcionarios. La zona barra se van a mantener tal cual está, porque aparte los árboles están contados y tienen una serie, digamos, tan sensados de alguna forma, que hoy los Juegos quedan en el descartador. Esa es una opinión quizá personal. Me parece que lo que se hizo acá tuvo una buena intención. Creo que lo bueno ahora es que eso es un plan integral de la zona, y no es que uno instala algo descolgado de todo lo que está haciendo alrededor de ahí, un plan integral con estrategias de desarrollo de toda una zona. Lo que tienen es que se preserve este lugar como siempre se utilizó, como un lugar de diversión. Bueno, como parque de diversiones, incluso tenemos un proyecto evaluado por un técnico y se puede recuperar todo el parque. Según un estudio de la agrupación Parque de la Ciudad, cuyos miembros velan por que este parque vuelva a ser lo que alguna vez fue, restaurar cada uno de estos juegos le costaría al gobierno de la ciudad unos 7 millones de pesos. Eso, si se tiene en cuenta los 20 millones que se gastan por año para mantener las 100 hectáreas de este lugar, es una cifra íntima, porque estos mismos integrantes dicen que la puesta en valor de este lugar traería muchas ganancias al gobierno y a este parque. No llega a la mitad de lo que cobra el parque anualmente por mantenimiento ahora, digamos, en arreglar todos los juegos. ¿Cuánto está saliendo hoy este parque del gobierno de la ciudad? 30 millones, anuales. Anuales, eso es para pagar sueldos. Mantener el parque, el verde y todo eso. Si quisieran arreglar estos juegos, según su estudio, ¿cuánto se gastaría? Entre 7 y 8 millones más o menos. ¿De pesos? Sí, según lo que tengo, bastante técnico, sí. Eso tiene que ser. ¿Es algo realizable? Es algo realizable y es algo que puede dar mucha ganancia y puede dar mucho trabajo. ¿ throughof? ¡Prom emelo, piético! ¿Un floté, piético? ¿Qué es lo que falta? ¿En un co- такую gran fameza? ¿ udah Defense? ¡Prom embotoré! ¡Prom emelo! ¿Lo que flavoran el monstruo, ti quezung, un ret rappeleran del norte? ¡Prom emelo, este mes! Gracias por ver el video.